10.39 de la mañana y ahora saludamos al Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Gileoni. Buenos días Alberto, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día Tomás. Si me das un poco más de retorno, agradezco. Dale, dale, ahí subimos, ahí subimos un poquito. Perfecto. Alberto, estuvimos, bueno, una semana donde el tema de la educación fue uno de los temas principales y sobre todo por el tema de los fondos a las provincias que el gobierno dice que no existen ahora y, bueno, en el caso de la provincia se hicieron cargo de los sueldos, pero de cara al futuro se plantea uno en el escenario más difícil. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo analizás esto? Los fondos existen, los fondos destinados a educación tienen 26 años en la Argentina, han pasado 10 presidentes antes del presidente actual, 10 presidentes de muy diversa procedencia, así que arrancamos con una falsedad. Los fondos existen, los fondos son muy necesarios, la provincia, como otras provincias, se hizo cargo por una decisión de nuestro gobernador Kicillof, para la provincia de Buenos Aires son 14.500 millones de pesos por mes, con un panorama para adelante de mucha incerteza, porque no es sólo el fondo que acompaña el salario, sino otros fondos que están totalmente en riesgo, como los que tienen que ver con infraestructura, formación docente, educación técnica, educación de adultos, el incremento de jornada para las escuelas primarias de la provincia, bueno, hay una gran cantidad de transferencias que hacía la nación que hoy están suspendidas, y que para las provincias realmente sería un problema severo, un problema muy, muy crítico tener que asumirlas, al punto de que hay aproximadamente 10 provincias que no han podido pagar con el salario de enero, digamos, que se pagó ahora en febrero, no pudieron pagar el fondo de incentivos docente, no pudieron suplir la ausencia de los fondos nacionales. Así que, bueno, hay una responsabilidad, hay políticas claras que tienen una responsabilidad, el presidente es responsable de desordenar el sistema educativo argentino, de meter una conflictividad inédita en el comienzo de clases. Más allá de eso, nosotros acabamos de hacer un arreglo con los docentes del 20%, no sólo con los docentes, con todos los trabajadores de la administración pública bonaerense. Pero con, nada, con la certeza de que nos queda por delante un año muy difícil, muy complejo para las familias, por malas decisiones que está tomando el gobierno nacional, ¿no? Alberto, vos fuiste ministro de Educación de la Nación muchos años, tuviste a cargo del manejo de esto de la paritaria docente, ¿no? Otra cosa que dicen que tampoco existen. ¿Vos tenés contacto con el Ministerio de Educación, o la Secretaría de Educación de la Nación, o cómo ves esa relación que se está dando con las provincias? No, nosotros tenemos contacto al punto de que el viernes pasado, no ayer, sino el viernes pasado, todos los ministros, y ese es un hecho inédito en la política argentina actual, los 24 ministros, en una reunión que tuvimos en la Secretaría de Educación, le presentamos al Secretario de Educación una nota manifestando la preocupación, ¿no?, de todas las provincias. Por supuesto, Tomás, atrás de los ministros están los gobernadores. La relación, podríamos decir, es buena en lo personal con quienes conducen el ministerio, pero no se toman allí las decisiones. Las decisiones son decisiones absolutamente arbitrarias, y decisiones, digo más, porque no es un ajuste clásico, es, por supuesto, un ajuste que supongo que tendrá que ver con situaciones de convicción ideológica y también una ofrenda al fondo monetario, ¿no?, de nuestro equilibrio fiscal. Pero hay más, que me parece que tiene que ver con que la filosofía del presidente le impide ver que el Estado valga la pena, no piensa que el Estado es la fuente de todos los males, y justamente está al frente del Estado Nacional, ¿no?, que es el Estado sobre los Estados, que es el que debiera articular las 24 jurisdicciones, el que debiera marcar un rumbo en materia educativa. Los sistemas educativos de las provincias tienen prácticamente todo el presupuesto destinado a salarios. Entonces, hay una convergencia, y bien el Estado Nacional, si es que funcionara de otra manera, y te dice, mira, bueno, te voy a ayudar, te voy a ayudar a pagar los salarios, voy a hacer escuelas, voy a distribuir libros, voy a hacer acciones de formación docente, porque las provincias tienen muchas estrecheces. El presidente, en unas formulaciones que siempre impactan mucho, dice, bueno, dejen de contractar cantantes, ¿no?, y si ahorran en eso van a poder pagar lo que tienen que pagar, es una puerilidad, es una niñería, la verdad que no se la cree, ni un pibe de cuatro años. Pero bueno, esta es la realidad que ha votado el 56% de la Argentina, y el Estado bonaerense con el gobernador a la cabeza, estamos tratando de mostrar que hay otro camino. En el medio de este lío que organiza el gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir, en la medida de lo posible, inaugurando escuelas, hemos multiplicado por dos el valor del servicio alimentario, porque estábamos atrasados con los prestadores de los alimentos. Nosotros, Tomás, tenemos 2.400.000 chicos que desayunan y almuerzan todos los días en la escuela, perdón, desayunan y meriendan, y después tenemos un millón que almuerza. Entonces, en las provincias no hay tiempo para la perplejidad, tenemos que seguir trabajando en un contexto muy alterado, muy alterado, muy dañino para las provincias, las provincias van a ser, van a profundizar la desigualdad, y muy dañino para las familias. Las familias en 20 días, empiezan las clases menos, van a ver derrumbado su salario, van a ver que una mochila escolar vale 50.000 pesos, van a aumentar las cuotas de los colegios, no van a tener subsidio para el transporte. La verdad que si el objetivo era desordenar la vida de los argentinos, lo están haciendo extraordinariamente bien. Alberto, ¿qué análisis haces de las medidas que anunció en cuanto a, por ejemplo, eliminar fondos fiduciarios, que entre ellos estaría la de Progresar, por el otro, los vouchers, que prometieron que van a anunciar para ayudar a las familias que llevan a sus hijos a colegios privados, y también anunciaron el aumento de la asignación de ayuda escolar? ¿Cómo analizás estas tres medidas que anunció el gobierno? No, el aumento de la ayuda escolar está bien, de 17.000 pesos a 70.000, todo lo que sea mejorarle la vida a los argentinos, nosotros lo vamos a acompañar. sorprende que el presidente tenga ese ánimo de asistir a las familias que mandan a sus hijos a la escuela privada, lo cual está bien, pero desatiende al 80% de las familias que mandan a sus hijos a la escuela pública. La verdad que en el medio no hay coherencia en esas medidas, más allá de que, vuelvo a decir, toda medida que ayude a las familias, a mí me parece bien. Ahora, en el medio de que te quito la beca a Progresar, te quito el subsidio, el otro día una mamá decía, mi hijo tiene el boleto escolar, pero yo para traerlo y llevarlo necesito 40.000 pesos por mes. Bueno, y cualquiera ve que empiezan muchas personas a usar la bicicleta, cualquiera ve que se restringe el consumo, la temporada ha tenido un pequeño brillo en estos días de carnaval, pero con un consumo poderosamente a la baja. Bueno, hay una escena social que es camino al dramatismo, ¿no? Y no vemos cuál es el horizonte. 35 años vamos a ser como Irlanda. ¿Cuál es el horizonte para los argentinos? Alegrarnos porque la inflación de este mes va a ser 24. Nosotros que dejamos el gobierno, un mal gobierno, vamos a reconocerlo. Con alta inflación la teníamos al 12. Y te dicen que hay que alegrarse por el 24 porque te liberaron de tener una inflación del 15.000. Incomprobable. Una política de shock durísima para los y las argentinas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, con estos fondos fiduciarios, que uno de los fondos sería el que sostiene las becas Progresar, cuando dicen que están terminando con cajas de la política? El prejuicio es hijo de la ignorancia. Es el prejuicio que alguna vez esbozó una gobernadora de que los pobres no van a la universidad. No se toman el trabajo de arrancar a la mañana e irse en coche a cualquiera de las universidades de la Argentina, del Conurbano, IBER. No se toman ese trabajo porque... porque ya han puesto el sello de lo que querían poner. El sello es corrupción, es mucha agresividad a la política. Ahora resulta que la casta son las maestras. Nos vinimos a dar cuenta que no eran los multimillonarios que lucraban con las políticas, sino las maestras. Bueno, nada, me pasa que es una historia que ya no sorprende, pero que implica un enorme retroceso para la sociedad argentina. Es falso lo que dice el presidente. Las becas hacían más democrática la vida educativa, la vida universitaria. Ya hay universidades del Conurbano que están restringiendo la inscripción porque evidentemente no pueden... no saben con qué recursos van a tener. Entonces, antes, si se inscribían 400 chicos para una materia, sabían que iban a poder responder con los docentes necesarios. Hoy, como no saben, entonces dicen, miren chicos, hay un cupo de 30, 40. Y otras universidades dicen que tienen presupuesto hasta mayo, abril, mayo, junio. Bueno, si esto es lo que quiso la sociedad, yo creo que no ha querido eso la sociedad. Me parece que acá, una vez más, hubo un enorme embuste. Te dijeron que la casta eran algunos que se forraban a costa del trabajo de los demás y resulta que ahora nos venimos a enterar que es la gente común, ¿no? La gente silvestre la que está comenzando una cadena de infortunios, ¿no? Así que, bueno, en la provincia no desregulamos, en la provincia el Estado bonaerense va a mirar con detenimiento las cuotas y las matrículas de las escuelas privadas. Vamos a seguir trabajando por nuestras responsabilidades respecto del servicio alimentario, respecto de seguir construyendo escuelas, las que podemos. Hay algunas que venían con presupuesto nacional que lamentablemente las vamos a tener que paralizar. Bueno, Alberto, y también puede correr riesgo el inicio de clase con este conflicto en realidad de la nación, que no quiere llamar a la paritaria docente nacional ni liberar los fondos para todas las provincias. ¿Pensás que puede correr riesgo aunque ustedes hayan pagado en tiempo y forma? Pienso que es un año, un ciclo lectivo en donde decisiones del presidente elevan enormemente la conflictividad. Vamos a hacer todo lo posible para para que eso se ponga entre paréntesis y en la provincia de Buenos Aires arranquemos las clases el 1 de marzo como lo venimos haciendo los cuatro años anteriores. Alberto, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos siempre la deferencia que tenés siempre con esta radio. No, a ustedes les agradezco la comunicación, Tomás. Un abrazo y gracias. Un abrazo grande.